Gracias Lima Mejor no hablar mucho, mejor tocar, viste Pero esta historia es linda porque tiene que ver con nuestra tierra aquí ahora Estábamos grabando una canción, El amor después del amor Y tenía, yo tenía una idea que era un 3x4, un 6x8 en realidad Entonces yo tenía una idea que era, parecía como a la Chacarera Que es un ritmo nuestro, de allí de Santiago del Cero, de la provincia, del centro del país Entonces tuvimos la suerte que ese día lo convocamos a Lucho González Lucho, uno de los músicos más grandes del mundo te diría Cayó con estos riffs que voy a tocar ahora y que me enseñaron la marinera peruana Entonces hay que decir que todos los riffs estos que voy a tocar ahora son autoría de él Y se han inscrito el color de la tierra peruana Detrás del mundo Pasa algo también en esa canción, sabés que en todos lados del mundo Es difícil, viste Se traban en general porque no tienen el tiempo aquí Pero en general también como estoy solo con el piano se dificulta todo Entonces yo aconsejo arrancar la palma al final de todo Porque así cantamos en todos lados Gracias por ver el video Jota que cae en el cielo, no besa el suelo, no besa el suelo Lluvia que cae en el cielo, y yo la veo, y yo la veo Ah, tu corazón Ah, tu corazón Desnudo mar abierto, no sopla el viento, no sopla el viento Como aquí esta noche, todo resulta un juego Que quita el miedo, me quita el miedo Y cuando llega el cura, calma el oro a la luna Y yo que andaba ciego, trajo del cielo, no besa el suelo Y se ve el buen tiempo, detrás del duro, pero saben todo lo que hicimos, la mentira y la verdad Todo lo que hicimos, sigue vivo en tu lugar Todo poco a poco, va dejando de portar Todos menos esos paraísos en el mar Y navegaba, y navegaba Y yo que andaba ciego, trajo del cielo, no besa el suelo Y se ve el tiempo, trajo del duro, pero saben todo Ah, tu corazón Y navegaba, y navegaba Y navegaba, y navegaba Y navegaba, y navegaba ¡Gracias! ¡Gracias!